Bueno, cuando hablé del deporte, hablé de la Fundación Telefónica, me debo referir a Ricardo Duarte, no a Jaime Duarte, sino a Ricardo Duarte, que ya le soporté, tenía el gusto de hablar con él, pero en esta oportunidad ellos llegan con Fundación Telefónica porque hay 700 niños de nuestra región que requieren deporte, que requieren impulso, y con ellos va a estar. Ricardo, bienvenido al periodista y cuéntanos en qué consiste esta actividad que se viene para mañana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Iquitos. Efectivamente cumplimos 15 años ya de esta labor tan importante en favor de los niños y niñas del territorio nacional, de los centros educativos de extrema pobreza, que son los más vulnerables, el cual lo hacemos por intermedio del deporte. Fundación Telefónica, como yo, está cumpliendo 15 años de esta actividad. Pero no solamente en el mini basketball, sino en el, igualmente, en el volleyball con Luchita Fuentes y también con Eduardo Alcuña con el atletismo. ¡Qué bien! Esta vez se trata del festival deportivo, que vamos a ir a trabajar, como tú has dicho, con 700 niños y niñas en las tres disciplinas. ¡Qué bien! Sí, eso no es búsqueda de talentos, en realidad, sino llegar a ellos y hacer un poco de deporte, pasar un día simpático y que puedan experimentar lo que es un poco el mini basketball, el atletismo y el volleyball. También, donde un ambiente muy lúdico, le vamos a proporcionar unos gorros, unos polos, en fin, y unos balones. Creo que va a ser un día bastante interesante. Esto está dentro de la red de lo que es la fe y alegría de la ONG en favor de los niños deportativos. Ahora, tú como hombre de deporte que recorres el Perú, ¿cómo ves el panorama en estos momentos del deporte en general? Bueno, justo ahora cuando tenemos el boom de la selección peruana, al final te voy a preguntar ahí cómo ves el partido de mañana, pero en términos de deportista, de hombre que incentiva el deporte, ¿cómo estamos? Bueno, el entusiasmo está orientado un poco para ver lo que vamos a hacer en los Juegos Panamericanos. Ahí sí, es muy cierto. Es un compromiso bastante serio que ha asumido la ciudad de Lima, porque los Juegos Panamericanos, como las Olimpiadas, no se la dan a un país, se la dan a una ciudad. Y en este caso, Lima ha sido la favorecida. Así que el alcalde, en este caso Luis Castañeda Alosio, es el huésped de toda esa fiesta deportiva. Es un motivo muy importante para que no solamente la infraestructura vial, en fin, sino también los deportistas tengan la oportunidad de ir trabajando, y los dirigentes también, para lograr elevar el nivel técnico, que realmente no, yo ciertamente no tengo muchas expectativas, por así decirlo. Porque, bueno, en algunos deportes, por ejemplo en carrera, hemos logrado resaltar últimamente, ¿no?, en competencias de carrera y en otras más, pero en el básquet, por ejemplo, que es tu fuerte, nos falta todavía mayor impulso, ojalá que esto motiva a las autoridades a pensar más en ello, porque evidentemente ya en algunos deportes, que no son tanto panamericanos, en algunos casos, por ejemplo, el deporte de la tabla, ¿no? Ahí tenemos una campeona mundial, ahora también tenemos en otras áreas, pero nos falta lo que es el equipo, ¿no? En el fútbol, bueno, ya es una historia aparte, ¿no?, pero en el caso del básquet, bueno, el boli también ha logrado un importante triunfo. Está resurgiendo, está resurgiendo, pero necesita mucho trabajo, mucha dedicación, porque ya no es el entrenar una hora, tres veces por la semana, en absoluto. Ahora hay que entrenar muy seguido, ya a tiempo completo, ¿no? Y hay otros países que tienen a los deportistas con muy buen, que no les falta nada, en la parte de medicina, en la parte médica, en una serie de comunidades puede dedicarse casi intelectualmente, tienen los auspiciadores que les reporta ingresos suficientes como para dedicar a tiempo exclusivo, casi como profesionales, el deporte. Aquí en el Perú estamos muy lejos de hacer eso, porque todos son amateurs o aficionados, y pueden recibir algún dinero que los está apoyando el Instituto Perno de Deportes. Hay una asociación que se llama Helado, la asociación de deportistas olímpicos, de varias empresas privadas, el sector privado que los está apoyando, también para salir al extranjero, para darles un poco de dinero para su alimentación, para suplementos vitamínicos, etc. Pero es más el sacrificio y también, bueno, muchas veces aquí tenemos que hacer el deporte de la heroica, sobre todo en provincias. Bueno, ese es muy cierto, pero este festival de mañana que impulsa la Fundación Telefónica y que impulsan otros grupos como los Colegios de la Alegría, es eso, ¿no? Es seguir batallando, seguir buscando conciencia en los padres de familia, en las instituciones y en los niños, que el deporte les va a hacer grandes. Claro, porque paralela a la actividad que vamos a tener en 21 colegios, que vamos a tener en el colegio agropecuario, que está en la carretera de Iquitos-Nauta, nosotros hacemos unas charlas con los padres de familia para transmitirles la importancia que tiene el deporte en su formación, en la formación integral. Porque comprenderás que en todos estos últimos tiempos la falta de valores está llegando a una serie de problemas con la juventud, que no sabemos ciertamente cómo encaminarlos para que estén en el lado positivo, y no estén en el sicariato, en una serie de actos antisociales, ¿no? Y precisamente el deporte es una de las actividades que coadyuva a transmitir valores como responsabilidad, solidaridad, compañerismo, compromiso, una serie de valores que hay que inculcar a los niños desde temprano. Y el deporte es, como decía, es una actividad que contribuye grandemente a inculcar esos valores que tanto necesitamos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo en el colegio, y el propósito que estuve hoy día visitando, y pude entrar, qué bueno, al colegio San Agustín, yo estudié en el colegio San Agustín hace muchos años allí, en el colegio San Agustín aquí en Iquitos. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Bien cambiado de estar ahora, ¿no? Porque en esos tiempos son ahora. Claro, pero de todas maneras para mí fue transportarme en el tiempo, en realidad. Y es una... no es solamente la transmisión de lo que se pueda representar una... cómo se da bote a la pelota, cómo se juega, lo que fuera. Sino lo que pretendemos es que los niños se enamoren, por así decirlo, de una actividad deportiva y que lo hagan en forma permanente, y eso implica compromiso, implica dejar de lado muchos aspectos. Como te decía, en la época escolar había cursos, ¿no?, como urbanidad, buenas costumbres. Claro. Había educación cívica, ¿no? Luego había la instrucción premilitar, ¿no? Que todo eso llevaba, indudablemente, a adquirir valores en los educados. Muy bien, Ricardo, gracias por tu presencia y la invitación al público y a los padres para que te acompañen, especialmente a los que viven en San Juan y en la carretera de Quito Nauta que llegamos con toda nitidez en TV Loreto, Canal 23, Cable Visión 102, TV Loreto y Canal 74 y el cable TVS, creo que en el canal está, Nelson. Igual, igual, igual está el 90. Muy bien, gracias. Tu palabra de despedida. Sí, solamente manifestar que ya esta labor de Fundación Telefónica, como dije, tenemos 15 años, ya hemos estado en este tiempo con cerca de 35 mil estudiantes, ¿no? Y además de las charlas que hemos hecho con los padres de familia para explicarles la importancia que tiene la educación y el deporte también, ¿verdad? Así que yo creo que va a ser una actividad muy interesante y muy satisfactoria para nosotros. Casualmente hoy día está llegando el equipo de Luchita Fuente, que son deportistas referentes. En el caso del mini básquetbol, está ayudando a mi hermano Juan Carlos, está llegando Betsa Vedado y la que es mi campeona sudamericana de básquetbol. Está llegando Luis Santibáñez, que es un instructor FIBA internacional de mini básquetbol, ¿no? De arbitraje, que también es importante. Así que creo que va a ser una actividad muy interesante para nosotros, para todos en realidad, y gratificante además para todos nosotros. Muy bien, Ricardo, gracias por tu presencia y esperamos tenerte en otra oportunidad aquí en El Periodista y ojalá que nos manden las imágenes de esta actividad del día de mañana. Muchas gracias. Vamos a una pausa.